¿Cómo controlar la ansiedad a causa del coronavirus? La ansiedad es un trastorno mental que se caracteriza por producir sensaciones de preocupación o miedo y que puede interferir con las actividades diarias de quien la padece. La información sobre el COVID-19 es un detonante de ansiedad y es pertinente tomar acción y no dejar que esos sentimientos se apoderen de tu estabilidad emocional. Claudia Raful, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, menciona que debemos estar conscientes de ello y cuando llegue un pensamiento recurrente, tratar de distraernos con otra cosa. La especialista recomendó 5 simples acciones para mantener una rutina saludable. Establece horarios fijos de trabajo, bañate a diario, come a la hora acostumbrada, practica una actividad física, reduce tu tiempo en redes sociales. Estas acciones pueden salirse de control durante la cuarentena y es necesario vigilarlas para lograr mantener a salvo tu estabilidad emocional. Si sientes que la ansiedad te rebasa, contacta algún centro de atención, como el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM. Gracias por ver el video.